Tuve un sueño ayer que me dejó, con el alma rota algo en ti cambió, que no lo ves, solo escúchame esta vez Porque por ti puedo existir, porque por ti puedo morir ahora Me tiembla el corazón solo de ver, que ya no me abrazas más, que de tu vida me alejé Sin apenas comprender, porque tu amor es cruel quizá, pero es feliz estando junto a mí Vine a decirte adiós, no puedo engañarme más, tus besos no saben igual, en tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar, porque por ti aprendí a amar, aunque a ti te dé igual, sé muy bien que haya alguien más He vuelto el fantasma de tu voz, la que no recibe amor, y aún así no me importó Reencarnaste en mi otro yo, y es irrepetible y es irreversible como terminó Si vine a decirte adiós, no puedo engañarme más, tus besos no saben igual, en tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar, porque por ti aprendí a amar, aunque a ti te dé igual, sé muy bien que haya alguien más Sé que te falle, no lo sabré, no lo sabré, y no puede Y vine a decirte adiós, no puedo engañarme más, tus besos no saben igual, en tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar, nunca te podré olvidar, nunca te podré olvidar, nunca te podré olvidar, porque por ti aprendí a amar, aunque a ti te dé igual, sé muy bien que haya alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Gracias por ver el video.